Eeeh Eeeh ¿Que? Pastelaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la Liga Masters Con el Madrid, bienvenidos al último Creo, creo, último episodio De esta serie, vale, ya no solo de esta temporada También de esta serie, no, lo dejé Caer hace unos episodios que Este iba a ser la última temporada Y es básicamente porque no, no da tiempo De hacer una temporada más, ¿no? Sabéis que las temporadas en el PSOV son bastante largas Y no da tiempo De hacer una temporada más Entonces esta va a ser el último episodio Y el último video de Liga Masters De este PSOV 2018, vale Porque la idea era empezar otra Liga Masters Y por qué no decirlo Iba a ser con el Atlético de Madrid, si, iba a ser una Liga Masters Con el Atlético de Madrid Al menos una temporada, ¿no? Pero no va a dar No hay tiempo, vale, no hay tiempo físico Para hacer Eeeh Eso, como digo, así que seguramente Hoy acabamos con Liga Masters Con el Madrid Eeeh Eeeh Real Sociedad La final de Copa Sabéis que contra el Atlético de Madrid Y de momento los cuartos en el final de la Champions Son contra Borussia Dortmund Veremos que nos toca, ¿no? En las siguientes rondas Este, si no me equivoco, es el episodio 42 Eeeh Es que no da tiempo, no da tiempo, vale Estoy aquí Estoy aquí mirando ahora mismo Porque pensaba que iba a tardar bastante más en acabar la serie, vale Pero aún así Son 4 4 y 4, 8 8 episodios 8 episodios, 9 episodios, ni de coña Ni de coña, en menos de 10 episodios no se puede hacer una temporada de Liga Masters Ni de coña Porque además sería la primera temporada Habría que hacer bastantes fichajes Es algo que no, no es viable, vale Así que Liga Masters acaba hoy En principio Vamos contra Borussia Dortmund, vale Partido de ida Partido de ida fuera Jugaremos la vuelta en casa Y este va a ser el once que se enfrente A este Borussia Dortmund, vale Venimos de un paro internacional Y es por eso que hay bastantes jugadores cansados Eeeh Pero no depende de mi, vale No depende de mi Sabéis que está mal diseñado el calendario Y justo después del paro internacional Va al partido de Champions Esto no es así en la vida real Pero es lo que nos ha tocado Y es lo que nos tenemos que comer Y el equipo está cansado Pero espero que igualmente consigamos Una victoria 2-4 Frente al Dortmund Perfecto Buenísima la victoria Y... Ojo a los demás rivales, eh Ojo a los demás rivales Vale, el Barça está prácticamente clasificado también Con ese 2-4 El Valencia 2-2 en casa contra el Ajax Puede quedar fuera Y después el Red Bull Leipzig Contra el Crystal Palace 2-2 Bueno, el Rasenbol Sport Leipzig Sabéis que le cambiaron el nombre Porque si no, no podían competir en Europa Los dos equipos El Red Bull Leipzig Y el Red Bull Salzburgo Al final ha sido el Salzburgo el que se ha quedado con Red Bull Y este ha pasado de llamarse Rasenbol Sport Pero vaya Que aquí todo el mundo sabe que es el Red Bull Leipzig, vaya Oferta por Cristiano Ronaldo Que evidentemente vamos a rechazar Tengo la garganta en la mierda, tío Y sinceramente no sé de qué es Pero es que la tenía ayer Y tampoco grabé yo ayer tanto Ni tampoco grité tanto Como para tenerla como la tengo, tío La tengo en la maldita mierda la garganta Y no sé de qué es Bueno, vamos a quitar a Cristiano Evidentemente hay que darle descanso Y quitaría también a Dybala, eh Voy a quitar también a Dybala, vale Vamos a darle descanso a Dybala Que ha jugado antes Vamos a darle descanso también a Marcelo Y vamos a darle descanso también a Ullac Eh... Hay que dar descanso a estos jugadores, vale Porque han venido del parón Han jugado del parón Y... Y no habían tenido descanso aún Juega Kovacic Que de hecho podríamos hacer esto Poner a Gabi aquí Más atrasado Y vamos allá, tío Vamos con este once aquí Con unos cuantos suplentes Otros titulares Y intentar ganar, tío Porque quedan seis partidos de liga Y saco seis puntos al Barça Cuidado que todavía no hay nada hecho, eh 0-1 al Levante Bien Nos acercamos Nos vamos acercando a esa... A esa liga El Barça que vuelve a ganar Y sumamos ya noventa y cuatro puntos, eh Noventa y cuatro puntos Pero es que el Barça está a seis solo Es que el Barça ha sumado ochenta y ocho Y va a llegar a noventa Y... Y puede que llegue a cien Y puede que llegue a cien Lo Gato subo de media Me gusta eso Pero... Ya es poco importante, ¿no? Teniendo en cuenta Que esa va a ser la última temporada Aún así está bastante bien Y tenemos ya el partido de vuelta, ¿vale? No hay que esperar mucho más En principio en este episodio No vamos a ver partido en modo entrenador, ¿vale? Ya es el último partido Es el último episodio, perdón Y creo que no es necesario ya subir más el espíritu de equipo A ver, si es necesario Pero... Siendo este ya el último episodio ¿Para qué, no? Vamos a ver... Vamos a ver qué once sacamos Está... Está bastante motivado Pero... Marcelo es Marcelo Marcelo es Marcelo Y tiene que jugar también para hacerlo Jon Stones... Pulisic está muy bien Pero... No lo veo Kozic está muy bien Pero ese cansancio no me... No me gusta nada Va a jugar Toni Kroos Y también va a jugar Modric Que no ha jugado antes He puesto Asensu sin querer Vale, pongo a Modric Y... Vale, pues... Así más o menos nos vamos a quedar, ¿vale? Ehm... Creo que vamos bien así, ¿vale? Dybala como segundo punto A Rashford como delantero de referencia Cristiano en la izquierda Isco Kroos, Modric en el medio Y en defensa Klosterman, Vallejo, Marcelo Stones A parte de día Gianluigi Donnarumma Vamos allá, tenemos equipazo Nos enfrentamos al Dortmund Ese Dortmund con Abameyan, Royce, Yarmolenko Ese grandísimo ataque Y vamos allá, tío Vamos a saltar el partido Y a por las semifinales de la Champions Con ese 2-4 de la ida Tenemos que estar en semis, ¿eh? Tenemos que estar en semis Y vamos a estar Victoria 2-0 en casa 6-2 en el global Y estamos en las semifinales También lo está el Barça Que ha empatado a 2 con la Roma Y ha acabado con un 6-4 global El Valencia ha perdido fuera contra el Ajax Y quedará fuera de las semifinales Y el otro semifinalista será el Crystal Palace Después de empatar a 0 contra el Red Bull Leipzig Pues... Evidentemente hay dos gordos Somos Madrid y Barça Y los otros dos son flojísimos No me preguntéis por qué están el Ajax y el Crystal Palace En unas semifinales de Champions Pero... Están ahí, ¿vale? Están ahí Y... Y madre mía, madre mía, ¿eh? A ver, lo suyo es que me toque el Barça Lo suyo es que me toque el Barça Y me toca el Barça A ver, a ver Creo que es mejor el Barça Enfrentarlo a doble partido que a partido único Porque a partido único Imaginaos, nos toca afuera A partido único podemos perder Pero así a doble partido Creo que tenemos más posibilidades de eliminar al Barça Y la otra eliminatoria, Crystal Palace Ajax Me parece de risa Que el Crystal Palace o el Ajax Vaya a estar en una final de la Champions Pero sí, es la realidad Y a nosotros ahora nos queda eliminar al Barça Y llegar a esa gran final, ¿vale? El club está muy contento de lo que has conseguido hasta ahora Por lo que te ha recompensado con un bonus especial Ahora prepárate para ganar lo que queda Por supuesto Ganaremos lo que queda O lo intentaremos Por lo menos Vamos al... Siguiente partido Contra el Atlético de Madrid y de la Liga Liga que está... Está complicada Está... Está complicada Y eso que llevo... Noventa y cuatro puntos Quedan cinco partidos y llevo ya noventa y cuatro puntos Pero la Liga no está hecha, ¿eh? Pero es que para nada, vaya Es que para nada, tío Es impresionante que lleve noventa y cuatro puntos Y que el Barça lleva ochenta y ocho Estamos haciendo los dos equipos una Liga demasiado buena Es que solo llevo un empate y una derrota, ¿eh? Estamos haciendo una Liga casi perfecta Y ahora nos toca contra el Atlético de Madrid En un partido que es peligroso Es muy peligroso este partido Y... A ver, ¿qué nos dice? Supongo que se le da la posibilidad de firmar una racha de diez victorias en Liga Llevamos ahora mismo nueve victorias consecutivas en Liga Y tenemos que ir a por la décima Tenemos que conseguir la décima Vamos a configurar el once con Carvajal Con Marco Asensio, por supuesto Cristiano no está muy fino Va a jugar también Dani Ceballos Y... Terry Terry puede jugar también junto con Vallejo No sé qué le pasa a los centrales, tío Están... están flojillos, ¿eh? Están bastante flojillos Vamos a poner a Marcelo de capitán Y... yo no sacaría a nadie más Creo que el once así está bien Y creo que con este once podemos enfrentarnos al Atlético de Madrid en este derbi Vamos allá Vamos a por el derbi 18 de abril Cinco partidos quedan de Liga Y saco seis puntos al Barça Seis puntos que no sé si van a ser suficientes Vamos... A empatar Comienzan los problemas Empate contra el Atlético de Madrid Y el Barça gana Comienzan los problemas El Barça cuatro Dos empates y una derrota en toda la temporada, ¿eh? Dos empates y una derrota en toda la temporada, ¿eh? Pero el Barça cuatro puntos Con 91 Eh... Quedan cuatro partidos El Barça puede todavía llegar a 100 puntos, ¿eh? Es que estoy viendo que vamos a llegar los dos equipos a 100 puntos Pero lo estoy viendo venir Hakimi sube Pulisic durante su sesión No sé cuál es la sesión de Pulisic, la verdad Si Pulisic está en el equipo Es que me está hablando el juego, tío Si Pulisic está en el equipo Bueno, no sé, pues Pulisic parece que está cedido No sé dónde, pero parece que está cedido Eh... El desafío de selección mundial de este año está muy próximo Como campeones en la mundial de clubes de la pasada temporada Jugaremos contra la selección mundial y todo el planeta Nos estará viendo El partido tiene todos los ingredientes para convertirse En un clásico del fútbol Molaría, la verdad, ver algo así en la vida real, ¿eh? Molaría Pero no creo que eso vaya a producir Eh... No creo No tiene pinta, la verdad Vamos al partido contra el Villarreal Y después tenemos al Barça, ¿vale? No hay que descuidar la liga, pero la Champions es prioritaria Completamente Vamos a intentar sacar el máximo número de suplentes posible Todos los suplentes que estén bien van a jugar También va a jugar Cristiano Cristiano también va a jugar, ¿vale? Cristiano tiene que jugar Eh... Va a jugar... También podríamos poner a Kovacic Bueno, es que Kroos está muy bien, tío, que juegue Y podríamos sacar a Stones aquí en defensa Y yo creo que así vamos... Yo creo que así vamos muy bien, ¿eh? Considero que así vamos muy bien Que vamos con un equipo bastante preparado para ganar Y vamos allá Real Madrid-Villarreal Quedan 5 partidos, ¿no? O 4, ¿no? Quedan 4 partidos de liga Y ganando 3 soy campeón Pero no... No está nada hecho Partidos ahora contra Villarreal El Sevilla Cuidado que son partidos peligrosos Vamos allá contra Villarreal Y ganamos al Villarreal Y el Barça pierde contra el Valencia Vamos Vamos Tío, vamos Buenísima, joder Ya era hora de que el Barça se dejase puntos, tío 98 puntos Y ahora mismo saco 7 Saco 7 puntos al Barça, ¿vale? 7 puntos a falta de 3 partidos Con una victoria Somos campeones, ¿vale? Bien 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 Lo gato 84, madre mía Lo gato con el... Con el... Con el... Con el desatar potencial Está... Está un nivel espectacular, ¿eh? 84 de media Brutal Bueno, llegó el momento Llegó el momento El club te agradece enormemente haber llegado hasta aquí Pero no es el momento de dormirse en los laureles Lleva a este club a la final de la UEFA Champions League Vale Vale UEFA Champions League, que no veremos el año que viene en PES 2019 Si no en FIFA La veremos en FIFA 19 Pero bueno, ya eso lo hablaremos en otro momento Eh... Ahora es el momento de acabar esta temporada por todo lo alto, si puede ser Con el triplete Eh... Creo que la defensa está bien No voy a tocar nada en defensa Podría poner a Baran por Stones, pero tiene Stones más media Así que no... No voy a tocar nada Si Vallejo está bien, va a jugar Vallejo No, venga, vamos a poner a Baran Vamos a poner a Baran, venga Vamos a poner a Baran Eh... No voy a poner a Marcelo, no voy a poner a Carvajal tampoco Así que dado, pasamos al medio En el medio, cross Me parece correcto Voy a poner a Modric Por Dani Ceballos Y el otro que sea, Isco Me parece correcto Y arriba el Cristiano Ronaldo Dybala Y Gareth Bale Vale Ralf Ford está bien, pero... Quiero que la delantera de Gala Tiene que estar en este partido De hecho estamos... Quitando los laterales con el once de Gala 95 de espíritu de equipo Nos vamos a enfrentar al Barça En un nuevo clásico Y en un clásico muy decisivo Partido de ida de las semifinales de la Champions League Contra el Barça En el Camp Nou Y a intentar marcar goles Marcar goles es importante en este partido 2-2 2-2 2-2 Vale No hemos perdido Cosa que está bien Tampoco hemos ganado Cosa que habría estado muy muy bien Y hemos empatado Pero hemos empatado con goles Dos goles Vale Empatar dos goles es bueno Vale, empatar dos goles es bueno ¿Qué resultados nos salen para la vuelta? Ganar evidentemente Si ganamos el partido de vuelta Estamos en la final Si empatamos a cero También Y si empatamos a uno También El empatados nos mandaría a la prórroga Y la prórroga pues bueno Pues pasaría lo Pasará lo que pase Y en penaltis Pues evidentemente También pasaría lo mismo ¿No? Prórroga penaltis ¿Qué pasa si gana el Barça? Pues si gana el Barça Me elimina Y en caso de empate Solo me eliminaría En caso de un 3-3 Un 3-3 Que es un resultado que no se va a dar ni de coña Así que El Barça Tiene que ganar Está obligado a ganar Y a nosotros nos vale con Empatar ¿Vale? Nos vale con empatar Para estar En la gran final Eso sí, el objetivo no va a ser empatar Evidentemente El objetivo no va a ser empatar Ni de coña Vamos a hacer cambios ¿Vale? Va a jugar Pulisic Que está cedido Pero no sé, parece que está en el equipo también No sé, es algo raro el tema Pulisic ¿No? No entiendo muy bien el juego Y vamos a hacer rotaciones ¿Vale? Como estáis viendo Vamos a hacer rotaciones De cara a este partido Porque tenemos la Liga ahora mismo a 3 puntos La Liga ahora mismo la ganamos con 3 puntos Incluso con menos Así que vamos a Vamos a asegurar Vamos a dar descanso en Liga Que juegue a los suplentes Y... Y nada Eh... Los titulares ya jugarán Jugarán la Champions Vale, pues ya está Este es el 11 88 de espíritu de equipo Creo que he sacado todos los suplentes Menos a Varane Menos a Varane Vamos a poner a Terry Y ya sí Completamos el 11 de suplentes Capitán Pues creo que ninguno sube No, no parece que ninguno suba Pues Capitán... Asensio Capitán Asensio 88 de espíritu de equipo Para estar con todos los suplentes No está nada mal Y para no tener ningún jugador con capitania Pues está bastante bien Y nada, vamos a saltar el partido Partido contra Sevilla Partido donde nos puede hacer campeones de Liga Con 100 puntos Con más de 100 puntos Y sí Somos campeones de Liga Una Liga que hemos luchado hasta el final Que solo ganamos dos jornadas antes Porque el Barça Va a llegar a 100 puntos también Y lo tenemos ahí 3 a 0 de Sevilla 101 puntos 33 victorias Dos empates Y una sola derrota En toda la temporada Perfecto Esto es una Liga muy muy buena Y... Y somos campeones con más de 100 puntos Es que esto es... Es histórico, ¿no? La cosa es que quedan dos partidos Y el Barça va a llegar a 100 puntos también, eh? Eso... Dadlo ya por hecho Vamos al partido de vuelta De la Champions Semifinales El partido... El último partido que nos queda Antes de la gran final Ya hay campeón de Liga Lo vemos ahí Eh... Sí, hoy es un día especial Mis compañeros han dejado la piel en cada partido Y eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí Y no podría sentirme Más orgulloso del equipo Pues sí No estamos muertos Dice aquí Rashford ¿Cómo vamos a estar muertos? No, si sacamos nosotros un mejor resultado que el Barça Del partido de Ida Rashford Evidentemente no estamos muertos Estamos... Bastante vivos Bastante más vivos que el Barça Bueno, vamos a hacer el once El once de esta gran final, ¿vale? Tengo la voz de la mierda, tío Tengo la voz de la mierda y no sé de qué Es que no sé de qué Es que... Es que es increíble, tío Lo que no me pasa a mí, tío Lo que no me pasa a mí, no sé No me pasa a nadie Eh... Podría sacar Asensio, pero... No No, vale De la entrada de gala Equipo de gala Uf, equipo de gala sin Toni Kroos, eh Equipo de gala sin Toni Kroos Y sin Luka Modric Pues... ¿Cómo decir Che Ceballos? Son jugadores del equipo Son jugadores que lo han hecho bien cuando han jugado No, no hay ninguna pega con ellos Y después está Teo por aquí Pero no, vamos a poner a Marcelo Teo ha jugado un par de partidos seguidos Ha jugado el partido de ida Pero Marcelo es Marcelo Marcelo tiene que estar en este partido Y... Y tenemos que ganar este partido Como sea 95 Espíritu del equipo Eh... Antes teníamos como suplentes a los dos laterales Ahora son Kovacic y Che Ceballos en el medio Vemos ahí en el Barça Que no juega Messi No juega Messi Pues nada El Barça se está jugando su futuro la Champions Y no juega Messi Y... Ya no va a ganar ni la Liga Ni... Ni la Copa Al Barça solo le queda este partido Para seguir soñando con... No acabar el año en blanco Y a nosotros nos queda este partido para seguir soñando con el triplete Vamos allá Vuelta de las semifinales de la Champions Contra el Barça Y ganamos 3 a 0 Pa... Al Carré El Barça al Carré tío Al Carré 5-2 Y al Carré el Barça 5-2 y al Carré Y contra el Ajax nos enfrentaremos en la gran final Madre mía Estamos a dos partidos del triplete Estamos a dos partidos del triplete Y de cerrar esta serie por todo lo alto Por todo lo alto Eibar Madrid La Liga ya un poco... Vamos a abandonar un poco A ver... Ahora mismo podemos llegar a... 107 puntos 107 puntos podemos llegar Oye... La verdad es que está bastante bien Bueno, a ver... El Barça es un equipo al que siempre hemos querido vencer Y tú lo has hecho realidad Un resultado extraordinario Lo has conseguido, lo has conseguido de verdad Estamos en la final de la UEFA Champions League No podría sentirme más feliz Sí, podría sentirte más feliz Si gano también la Copa Y esa propia Champions, ¿no? Lo intentaremos, por supuesto ¿Qué tenemos aquí? No lo sé Ah, ofertas El Barça de nuevo mandando ofertas, tío No se entera el Barça de que no me voy a ir, eh No se entera... Aquí tenemos el mensaje del presidente, un grande Bueno, del propietario, del presidente, quien sea Deberían de... Deberían de... Deberían de hacer algo para que pudieses mandarle... Para que pudieses cambiarle el nombre al presidente Podría Florentino Pérez, por supuesto Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Eh... Bueno, esto es un partido ya para... Para tomárselo... Con calma, con tranquilidad Nos quedan dos partidos importantes El resto... Me da igual perderlo Quedan cuatro partidos totales Tampoco es que quede mucho más Eh... ¿Cómo digo? Quedan cuatro partidos y... A tomárselo ya con... Con bastante calma, eh A tomárselo con calma, con tranquilidad Los dos partidos de liga me dan igual Y solo me interesan las dos finales Una de ellas la tendremos ahora, eh La tendremos ahora cerquita Vamos contra Leibar Ya sin presión, ya sin nada Somos campeones de liga Y ganamos a Leibar, vale Seguimos sumando puntos 104 Y el Barça está a un partido de llegar a 100, tío Es increíble Que el Barça vaya a llegar a 100 puntos Y lo vaya a ganar la liga Es que me parece completamente increíble Es que... Imaginaos la temporada que hemos tenido que hacer Para ganar nosotros la liga, tío Es que hemos tenido que... Vamos a tener que hacer una temporada Bueno... Hemos hecho ya una temporada de más de 100 puntos Porque si no, no ganábamos la liga, eh Es impresionante, pero es... La verdad, tío La realidad Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Capitán del equipo Porque sí, en la vida real El segundo capitán es Marcelo Pero bueno, yo aquí como que se lo he dado a Cristiano un poco, ¿no? También Marcelo es capitán en muchos partidos, pero... Aquí se lo he dado un poco a... A Cristiano la capitanía Sí... Realmente... Da igual, ¿no? Cristiano, Marcelo, son los dos capitanes y ya está, tío Bueno... No hay que generar ningún tipo de debate Vamos a... Poner aquí a los mejores Para este partido Y por supuesto... Teo está motivado otra vez Y me da pena quitar a Teo con esta motivación que tiene, pero... Marcelo es Marcelo, tío Marcelo es Marcelo Marcelo es muy grande Y Marcelo tiene que estar También Kroos Modric Por supuesto Gareth Bale Tendrá que estar en esta final Y ahora sí, vamos con nuestro once de gala Están todos disponibles para esta primera final Que vamos a disputar contra el Atlético de Madrid Y ahí vemos el Atlético de Madrid Que juega con una formación bastante extraña 3-2-4-1 3-2-4-1 Madre mía, por favor No sé, una formación bastante rara Nosotros vamos con nuestro once de gala Somos mejores que ellos Bastante mejores que ellos Pero esto es una final En la final no hay favoritos Y... Puede pasar cualquier cosa Vamos a para la primera final A por la Copa del Rey Y por el doblete ¡Vamos! 0-2 Campeones de Copa Ahí está GP, has conseguido 2.400 puntos Increíble Perfecto ¿Es la primera Copa del Rey que ganamos? Creo que... Por lo que pone ahí Por lo que nos han dado y tal Parece que es la primera Copa del Rey que ganamos Pues no lo sabía No lo sabía, no lo sabía Sabía que habíamos perdido alguna Pero... No sabía que era nuestra primera Copa del Rey, tío Enhorabuena has ganado la Copa del Rey Ha sido nombrado mejor director técnico de la Copa del Rey Bale, mejor jugador Modric Máximo asistente y 4 jugadores En el once ideal Vamos a echarle un ojo Vale, vamos a echarle un ojo Ya esto... Vamos a calmar un poco, ¿vale? Antes de que llegue la gran final La más gorda de todas, ¿no? Y... Vamos a ver, vamos a ver Vale, esto tiene que estar aquí en España A Copa del Rey Y vamos a ver primero los máximos goleadores Ha sido Messi con 7 goles Después tenemos por ahí a Dybala, Bale y a Cristiano con 3 goles cada uno También Isco y Borja han marcado dos goles en esta Copa del Rey Como máximo asistente hemos visto que ha sido Luka Modric Vamos a confirmarlo aquí Cuatro asistencias, efectivamente Junto con Bruno, pero bueno, supongo que se lo han dado a Modric Porque ha llegado a la final y ha ganado la Copa Entiendo que es así Ha sido por ahí con dos asistencias Y por aquí Isco, Pulisic, Kovacic y Kroos Con una más ¿Qué más tenemos? Los títulos individuales Aquí tenemos el mejor jugador del torneo Bale Máximo goleador Messi Máximo asistente Modric Y el mejor entrenador, yo, y por último Equipo ideal, que decía que tenía cuatro jugadores Bale es uno, el mejor jugador del torneo Modric, máximo asistente Y nuestros dos laterales, Marcelo y Carvajal Podría haber puesto algún jugador más en mi equipo Porque hay jugadores del Athletic Club, de Las Palmas El Valencia, del Villarreal No sé Me sorprende que haya jugadores de estos equipos aquí, ¿no? Porque cuando han caído Las Palmas, por ejemplo No veo Las Palmas Las Palmas cayó en cuartos ¿Esos son cuartos? Creo que sí, creo que esos son cuartos Cayó en cuartos en Las Palmas El Athletic cayó también en cuartos Y el Villarreal, que está en otro lado, creo Sí, el Villarreal cayó también en cuartos de final No entiendo Porque hay jugadores de estos equipos que cayeron en cuartos de final de la Copa, la verdad Pero bueno, es lo que hay Bien, y quiero mirar ahora Quería mirar el Palmarés, ¿vale? Quería mirar... ¿Esto por qué sale aquí marcado en rojo? No, no entiendo No entiendo, sale esto marcado en rojo No sé muy bien porque ya se quitará Lo que quería mirar era el Palmarés Sí, vamos a mirar el Palmarés Y sí, confirmamos que es mi primera Copa del Rey, tío Era el único título que me faltaba Increíble, tío Pues era el único título que me faltaba y lo hemos conseguido Pues perfecto, ¿no? No podemos pedir más, la verdad Hemos conseguido dos Mundiales de Clubes Una Champions Dos Supercopas de Europa Dos Ligas Una Copa del Rey Y dos Supercopas de España Y aún podemos sumar un título más a este grandioso Palmarés Que, oye, si sumamos son 3 títulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 títulos Y si ganamos la Champions, 11 Sería un Palmarés mejor que el de Cizú, eh Cuidado Cuidado, cuidado, que no está mal, eh Bueno, vamos a ver eso Eh... No, pues no vamos a ver nada Eh... No, no, no vamos a ver nada Vamos a ver el 11 El 11 para este partido contra la Real Sociedad Último partido de Liga Y sí, yo creo que puedo dejar a este equipo Están todos bien, vale Pues si están todos bien Ya van a jugar todos estos Este partido Y por supuesto la gran final contra el Ajax Que la verdad es que el Ajax me sorprende que esté en la final Es que me sorprende que esto... Me sorprende que haya llegado a octavos Imagínate que haya llegado a la final, ¿no? El Barça que finalmente no llega a 100 puntos Es una pena Es una pena que no haya llegado a 100 puntos Ja, 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 ja Al final se ha quedado a 9, eh Al final se ha quedado lejos a 9 puntos, eh Pero bueno, 107 puntos es lo que sumamos en esta liga Una liga con dos empates y una sola derrota Un aplauso a YesPorts Y Sports es la... Diréis, ¿por qué este aplauso? Tranquilidad, respondo Este aplauso es porque he ganado la liga con 107 puntos Y solo hay dos jugadores en mi equipo en el avance ideal Que alguien me explique esto, por favor No entiendo No entiendo, tío No, no, no lo entiendo Oblak, virtuoso nivel 3 Vale, perfecto Has ganado la liga, mejor director técnico, mejor jugador Oblak Hombre, hemos encajado 12 goles Pero tanto como nombrar mejor jugador a un portero Parece un poco exagerado, quizá Y dos jugadores en el equipo ideal, que habéis visto que son Oblak y Kroos Bastante sorprendente Vale, bastante sorprendente, la verdad Joder No está Dybala con 18 goles Que sí, que Suárez le ha sacado no sé cuántos Pero Messi está en el once ideal ¿Y Messi qué ha hecho? Oye, pues habrá hecho mucho porque el Barça tiene 98 puntos Pero Dybala que no esté en el once ideal Oye, pues me sorprende un poco, ¿no? Me sorprende un poco que esté Suárez Que esté Suárez, no Me sorprende que esté Messi Y que no esté Dybala Suárez es normal que esté con 34 goles, ya me dirás Pichichi de la liga, pero de sobra, ¿no? En fin, no sé, cosas Cosas que pasan Porque espérate, la liga no me la contaban antes Espérate que la liga no me la estaban contando antes Pues entonces son 11 títulos y puedo sumar 12 Hostias, pues 12 títulos en 3 temporadas Salen 4 títulos por temporada, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, oye No se podrán quejar de mi rendimiento aquí Ni ellos ni vosotros, ¿eh? Vosotros tampoco os podréis quejar De esta pedazo de serie, tío En la que hemos conseguido muchísimos títulos, tío Podemos conseguir 12 Igual nos quedamos en 11, ¿no? Podemos conseguir 12 Y podemos conseguir un triplete esta temporada, ¿no? Que, oye Es que no se puede quejar nadie, ¿no? No se puede quejar nadie de De todo lo que hemos conseguido en esta Liga Master de Madrid Que la verdad es que ha sido la hostia Y ya veremos El año que viene, que es lo que pasa Ya veremos que es lo que pasa el año que viene No digo más No digo más Final de la Champions Hoy es general Madrid, de nuevo fuera Pero bueno, ya habéis visto que aquí Tampoco es tan importante jugar la final En casa o fuera, ¿no? Vemos ahí de nuevo a Cristiano Ronaldo junto conmigo Capitán y entrenador Juntos, luchando por un sueño Luchando por otra Champions más Porque no es la primera De hecho, he ganado dos Champions, ¿no? ¿Cuántas Champions he ganado? ¿He ganado dos Champions o he ganado una? ¿Cuántas Champions he ganado? He ganado una He ganado una Que fue la de la temporada anterior La primera temporada no la gané Gané la temporada anterior Y puedo ganar esta Serían dos Champions consecutivas Y dos en tres temporadas, ¿no? Si además no hablas de la vida real Pues ya sería una locura, ¿no? En fin Ajax Ajax, Ajax Ajax de Amsterdam Final de la Champions Vamos a mirar el equipo Pero yo entiendo que van a estar todos perfectos No Está bien el equipo de Ajax Tiene dos jugadores Tres, cuatro, cinco Cinco jugadores que superan Que tienen ochenta O más No entiendo como este equipo está a la final de la Champions La verdad Yo lo siento mucho por Oblak Lo siento mucho por Stones Pero no... Es que así no lo voy a poner Van a jugar Donnarumma Y Vallejo Vallejo Van a jugar los dos Esta final de la Champions Contra el Ajax de Amsterdam Vamos allá Vamos a por la... A ver, a ver, a ver A ver que hagamos recuento Son doce Son doce las que tiene el Madrid Antes de empezar esta Liga Master Hemos ganado ya una Trece Y vamos a por la decimocuarta A por la decimocuarta Final de la Champions El triplete La decimocuarta ¿Dónde están? 0-1 Una victoria Y somos campeones De la Champions El triplete La decimocuarta Es una realidad Y no podíamos cerrar de verdad Esta serie de mejor forma Con este triplete Es que... Es que no... No tengo nada más que decir, ¿vale? No tengo nada más que decir Lo hemos conseguido todo, ¿vale? Hemos conseguido doce títulos En tres temporadas Hemos conseguido dos champions consecutivas Hemos hecho el triplete esta temporada Con nuestra primera copa Y de verdad Hemos sumado 107 puntos en Liga Récord histórico Es que... Es que no podemos decir nada más Tricampeón en Europa Trofeo ganado No me había propuesto sacar estos trofeos Pero mira, lo he conseguido, tío El del triplete Y ahí está Mis jugadores son los mejores Ellos han conseguido esto Tras ganar la Liga La Copa del Rey La UEFA Champions League El Real Madrid logró el triplete esta temporada El director técnico José Ángel Cano Compartió su alegría con nosotros La plantilla, el equipo técnico Y los aficionados han estado absolutamente fantásticos Ha sido una temporada inolvidable Pues si, mira, pues esto Tío, esto lo podrían hacer en FIFA, ¿no? Que te hiciesen un reconocimiento al triplete Incluso al doblete, ¿no? Aquí mirad, tío Te ponen la noticia aquí De que hemos ganado el triplete, tío De verdad, esto ha sido la hostia Ha sido la hostia, tío Y solo nos queda una cosa Solo nos queda una última cosa por ver Y es el partido este Contra la selección mundial Lo que pasa es que ahora me van a parar muchas veces No, tío Vale, vamos a hacer una cosa Voy a cortar toda esta mierda Porque todo esto que me viene ahora es mierda Sinceramente Y vamos a ver el partido ese Contra la selección mundial, ¿vale? Creo que va a ser interesante de ver Vale Me han parado aquí Porque se anuncia la plantilla de la selección mundial No sé si puedo verla de alguna forma Eh... ¿Puedo ver eso de alguna forma? La plantilla de la selección mundial Desafío de selección mundial Jugadores participantes, ¿no? Vale, aquí tenemos la selección mundial Bueno, equipazo Equipazo, ¿no? Evidentemente Es un equipazo Y vamos a verlo... Pues no sé cuándo vamos a verlo La verdad, voy a avanzar Y no sé si lo tenemos ya El partido Creo que no, ¿eh? No, creo que no Lo vemos ahora el partido Vale, lo que tengo que hacer ahora Es elegir un jugador favorito Esto sí que lo vamos a ver Bueno, realmente no sé quién elegir Vale, ya hay jugadores que no están Porque están elegidos ya, ¿no? El caso de Asensio El caso de... Borja Mayoral El caso de Donnarumma Si no me equivoco Otro de mis jugadores favoritos Pues podría ser perfectamente Eh... Pues no lo sé, la verdad Os iba a decir a uno, pero... Realmente no tengo claro quién podría ser Marcelo Vamos a poner él Es que no sé si poner a Marcelo, tío Vamos a poner... Vamos a poner a Vallejo, tío Vallejo al final se ha ganado el respeto, tío Ha sido el tercer central durante toda la temporada Y... 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 Oye, ha dado bastante buen rendimiento, tío Ha dado buen rendimiento Y en partidos es importante Vallejo ha jugado a la final de la Champions, tío Que no es poco ¿Algo más que tengamos que ver? Klosterman sube 80 de media Vale, eso es... Está... está muy bonito y tal Pero... Me importa más bien poco Convocatoria de selección nacional Nada, corto, corto Fuera Bueno, aquí vemos a Vallejo Vallejo Jugador favorito ahí está, perfecto Jesús Vallejo con el 14 Que sí, que muy bien Confirmamos Ya está, no tenía nada más que enseñarme No, fuera Bueno, se han actualizado los rankings de clubes Vamos a verlo Y evidentemente seguimos en la primera posición Después de haber hecho el triplete Que menos Bueno, tenemos ya aquí el desafío de selección mundial Vamos a preparar el 11 Y vamos a ver si ganamos A este equipazo, ¿no? Al que nos vamos a enfrentar Deberíamos Deberíamos ganar, la verdad Lo más normal es que ganemos este partido Pero bueno Nunca se sabe Vamos a poner a Stones Y a O'Black Que son nuestros titulares Y ya está Con nuestro 11 de gala El 11 que nos ha llevado al triplete Este 11 Que lo ha ganado todo, tío De verdad 107 puntos en liga Una copa Perfecta Con un 0-2 en la final Y una Champions también Perfecta eliminando A verdaderos equipazos Vamos Al desafío de selección mundial Vamos a ver si ganamos Y 3-0 Madre mía, destrozando A selección mundial Esta, tío, increíble Y ya está, tío Ya está Pues hemos ganado este partido Que era el único así gordo Que nos quedaba Y vamos a ver ahora El partido homenaje, ¿vale? Y... Y ya pues acabamos, ¿no? Esta parada que me han hecho en medio Sobraba, ¿vale? Esta parada que me acabáis Que me acabáis de hacer en medio Sobra completamente, tío Completamente Bueno El valor de Cristiano Ronaldo aumentado No, 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 no No me preguntéis Cómo ha aguantado el valor de Cristiano Que tiene ya ¿Cuánto puede tener? 35 Puede tener, ¿no? 36 No lo sé Pero no es poco No es poco lo que tiene ya Cristiano, eh Vamos a avanzar Dejadme ya de ofertas de clubes Y de tonterías Vamos a ver el partido homenaje Ya que estamos, ¿no? Y acabamos ya que sí, que sí La serie Vamos allá El partido homenaje Contra los jugadores que se retiran Kroos tiene oferta de Chelsea Me da igual En principio No tengo constancia De que ningún jugador de mi equipo Se vaya a retirar Y... Bueno, pues vemos por ahí Schneider, Hull, Huit Eh... Cavaz Boni Fellaini Asamoa, David Luiz, Luisao Gonul Diego López Por el banquillo Vemos a Dante Milner Javi García Tiago Vemos a Eder A Rodrigo Palacio Jovetich Un equipo bastante interesante de jugadores Que se van a retirar Y que evidentemente van a perder contra mí No jodas Creo que la última vez perdimos contra el equipo este Pero esta vez ganamos evidentemente 1-0 Y lo hemos ganado todo, tío Lo hemos ganado todo, de verdad Temporada histórica Temporada increíble Y sin duda la mejor forma De cerrar esta magnífica serie Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este vídeo Esta temporada Esta serie Y por... Por el momento acaba Liga Master, vale Volveremos Cuando salga El 30 de Agosto PES 2019 Y le daremos Muy, muy duro Ya os aviso, eh Tendremos novedades interesantes en PES 2019 Y... Y lo veremos todo aquí En el canal Nada más Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!